Hola mis bloodies, ¿cómo están? Soy Mariana MG y estoy de vuelta, recuperadita, súper bien de salud. Hoy quería platicarles sobre una cosita que me sacó mucho de onda en la mañana, pues resulta que yo estaba durmiendo muy tranquila en mi camita cuando una persona de mi staff a las 6 de la mañana más o menos me llama para decirme que alguien me estaba vendiendo en Facebook Marketplace. Sí, eso acaba de pasar hoy, justo el día de hoy, es por eso que quería hacer este videíto lo antes posible ya que no quiero que haya ningún problema. Mi sorpresa fue grande, primero fue así como de ¿what? A ver, pásame el link y ya me mandó el link y yo dije ¿cómo que me están vendiendo en Facebook? ¿Me están vendiendo mi cuerpo? ¿Noches de pasión? ¿Genta y salvaje Yuri? Y cuando di click al link fue grande mi sorpresa porque esta persona que tuvo la gran idea de venderme en Facebook puso varias de las fotos que comparto usualmente en Instagram o en mi Facebook a la venta por 10 pesos mexicanos cada una. Ok, fue un gran alivio saber que no estaban vendiendo mi cuerpo, ni mi alma, ni mis órganos. No puedes vender las fotos de nadie sin su permiso y mucho menos las fotos que tengo libres en mi Instagram. No son ni las fotos de mi Patreon, no son fotos exclusivas, especiales de cuando era una niña. Nada de eso, simplemente son fotos que están libres para todos y que cualquiera puede bajar dando click en imagen guardada. Pero eso no fue todo, mi sorpresa fue todavía más grande cuando vi que la persona que está vendiendo mis fotos es una chica. Oh my god, primero dije quizá es un chico así como con ganas de sacar unas lanitas, pero no, es una chica que se vio muy abusada y dijo voy a vender fotitos sexys por 10 pesos de Mariana MG. Lo peor es que ni siquiera me menciona, o sea, ni siquiera es así como de son de Mariana MG, no sé, whatever. No, 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 nada, simplemente son fotitos sexys de Juana Pérez. No sé cómo mis bloodys son, yo no, la verdad no he usado mucho Facebook Marketplace. Varios de mis bloodys se enteraron, es más, César Franco me mandó un mensaje, el buen César, para decirme Mariana, ¿sabes qué? Están vendiéndote en Facebook. Entonces dije, ¿cómo es que permiten a la gente vender fotos de otras personas sin ninguna prueba de que sean esas personas las que lo están vendiendo, ¿saben? No es como un Patreon donde tienes que comprobar que pues sí, tú estás vendiendo tu arte y todas esas cosas. No, 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 literal aquí Juan Pérez puede poner, vendo las fotos de mis pompis y resulta que no son sus pompis, son las pompis de su abuelita o de su mamá o de su hermano. En definitiva, no está bien. Les quería avisar de esta cuestión porque vi cosas muy extrañas en Facebook Marketplace. Fue así como de, oh my god, este lugar necesita una limpieza en general. Hay de todo y bueno, no dudo que esto que pasó ahorita vuelva a pasar. Por el momento les voy a dejar el link aquí abajo para que me ayuden a reportar esta cuenta y a la chica también. Así que espero contar con su apoyo para que siempre que vean alguna de estas cuestiones mis bloodys lo reporten, me avisen. Nunca compré nada si no es en mis páginas oficiales. Y en el mail que siempre tengo de contacto en cualquiera de esas redes que es marianmg-7-mail.com Recuerden que Marian se escribe con Y y con N, Marianmg. Y es bien bien importante mis bloodys que sepan tres cosas. La primera es que yo nunca he hecho ni haré desnudos completos. Las fotos que yo vendo en mi Patreon, las sesiones especiales son solamente sexy, son sensuales. Pero no son ni vulgares, ni son desnudos, ni son abiertas de piernas así, ni tijerazos. Todo eso es solamente para mí en privado con las personas que disfruten del Yuri, del Yaoy y de todas las cosas sexys del mundo junto conmigo. Número 2. El contenido exclusivo que vendo es exclusivo por alguna razón. Así que si alguien les está vendiendo selfies que ven en mi Facebook o cosas así, pues obviamente no soy yo vendiendo eso ya que yo no les voy a vender cosas que están a vista para todo el mundo. A veces en mis sesiones de Patreon publico una, dos o tres fotitos. Obviamente todo lo demás pues es un contenido exclusivo para ustedes. Es por eso que es muy importante que solo adquieran mi merchandise a través de mis sitios oficiales. Patreon.com diagonal marianmg. También les voy a dejar aquí el link para que puedan entrar a niveles súper lindos de suscripción. Incluyen cosas súper hermosas y les apuesto que va a ser mil veces mejor y mil veces más barato que si compran alguna fotito mía o algún set por ahí con un Juan Pérez que nada más les va a estar mandando fotitos en mala calidad. O que va a estar editando fotitos mías para que parezcan desnudos o cosas así raras. Punto número tres. Todo el contenido que yo hago para mi canal, para Patreon y en general mi proyecto artístico siempre va a ser sexy, kawaii y un poquito como creepy ya. Algunas cositas de terror o así. Esto no quiere decir que vaya a haber contenido exclusivamente para adultos nunca. En realidad todo lo que hago artísticamente es apto para adolescentes y adultos. Hay algunos pequeñines que también disfrutan de lo que hago, sobre todo porque a veces hago cosas muy muy kawaii y eso está muy lindo y muy bien. Pero desde luego pues yo a los niños pequeños no les recomiendo que pues adquieran mis sets de fotitos de cosplay sexy o cosas así. No se dejen engañar mis buddies, yo los quiero mucho y siempre les voy a estar dando contenido bonito de manera libre y va a haber otras cosas exclusivas obviamente para las personitas que me están apoyando en Patreon. Por eso viene más contenido aquí a mi canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No olviden dar like por favor a este videíto para que más gente se entere. Suscribirse al canal, dar click a la campanita de notificaciones. Les mando la bendición del Miu. ¡Miu! Hago así porque después de mis manos gigantes hasta enfrente. ¡Miu! Los quiero mucho y nos vemos prontito. ¿Ya, ne? ¡Miu! ¡Miu!